es igual a Q'1 menos Q'2. Ok. Pero entonces, Q'1 menos Q'1, ah, esto lo paso para acá, es igual a Q'2, esto lo paso para acá, menos Q'2. Muy bien. Pero si Q'1 menos Q'1, si este es más grande que este, esto es mayor que 1. Mejor dicho, perdón, disculpen. Esto es positivo. Si esto es más grande que esto, esto es positivo. Pero si esto es positivo, entonces esto también tiene que ser positivo. Entonces, ¿cuál es mi resultado? Q'1 mayor que Q'1. Q'2 mayor que Q'2. En definitiva, ¿qué está pasando acá? Este calor que entra es mayor que este calor que sale. Q'1 mayor que Q'1. Q'2 mayor que Q'2. Quiere decir que lo que sale neto de la fuente fría es positivo, porque sale una cantidad más grande que la que entra. Quiere decir que aquí está saliendo Q'2 menos Q'2 por ciclo. Y aquí está entrando una cantidad de calor que es más grande que la que sale, porque Q'1 es mayor que Q'1. ¿Cuál es el resultado neto de eso? Una cosa que contradice el segundo principio de la termodinámica. Porque esta entonces es una máquina que como nadie le mete trabajo de fuera, toda ella constituye una máquina que saca Q'2 menos Q'2 de la fuente fría y transfiere Q'1 menos Q'1 a la fuente caliente. Niega el segundo principio de la termodinámica en versión Clausius. Conclusión, esto no puede ser. Porque no hay máquinas que nieguen el segundo principio de la termodinámica. Bueno, muy bien, ¿por qué pasó eso? Porque yo supuse que E era más grande que E'. Entonces ahora viene lo divertido del argumento. Ah, bueno, entonces vamos para atrás. Supongamos que E es menor que E'. Pero entre E y E' son la misma máquina. Uno la llama E' y el otro no la llama E'. En cuanto ponga lo contrario, va a resultar exactamente lo mismo. Que voy a sacar de acá una cantidad y la voy a transferir allá sin efecto alguno. Conclusión, no puedo suponer que E es mayor que E' ni que E es menor que E'. Resultado, E tiene que ser igual a E'. Y este es un resultado importantísimo. Todas las máquinas reversibles funcionando entre dos fuentes térmicas y todas las máquinas tienen la misma eficiencia. Máquinas reversibles. Las máquinas reversibles tienen una cierta cuota de idealidad. No puede haber pérdidas por fricción, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante para archivar. Todas las máquinas reversibles funcionando entre dos temperaturas. Fíjense que yo no dije que fueran de Carnot. Máquinas que funcionan entre dos temperaturas tienen la misma eficiencia. ¿Y qué pasa con las irreversibles? Con las irreversibles pasa que uno dice, bueno, supongamos que la eficiencia de la reversible es mayor que la de la irreversible. Dime. No, no es inicial. El calor que entra, el que ingresa. El calor que ingresa produce el trabajo más otro calor. Que no se puede convertir en trabajo. Ah, porque esa es la pregunta. O sea, ¿por qué no utilizan el calor que sale otra vez para el uso del trabajo? Ah, yo lo puedo utilizar. Perfecto. Pero ese calor que sale lo puedo utilizar como fuente para otra máquina. Pero esa otra máquina va a tomar ese calor y va a producir una cantidad de trabajo que no es igual a lo que tomó. Algo lo va a pasar. Porque lo va a desperdiciar. Porque es intrínseco. Que cíclicamente no puedo convertir todo el calor en trabajo. O sea, está bien lo que tú dices. Ah, ¿y por qué no aprovecho ese calor, ese Q2 a temperatura T2? Y meto otra máquina que funcione con Q2 a T2 y luego genere un trabajo y luego un Q3 a otra fuente a temperatura menor. Ah, bueno, y ese Q3 con otra máquina que me produzca otro trabajo. Claro, pero entonces, cada vez voy construyendo más máquinas, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento en que la última temperatura posible es la temperatura más baja a la cual puedo trabajar. La suma de todos esos trabajos nunca va a ser igual a la suma de todos los calores ingresados. O sea, hay una imposibilidad natural. Cíclicamente no puedes convertir todo el calor en trabajo. Ahora, tú puedes hacer todas las máquinas que quieras. Con el costo que tengan. Con el costo energético que tengan y con la eficiencia que tengan. Lo que pasa es que esas máquinas... Es interesante la pregunta y el problema. Van a ir trabajando en rangos de temperaturas cada vez más parecidos y van a tener una eficiencia cada vez menor. Entonces va a llegar un momento en el cual no te importe hacer máquinas de eficiencia tan baja. ¿Ves? Ahora, sí, es cierto. Tú con este calor que tomas de acá, puedes hacer funcionar otra máquina entre T2 y T3. Más baja todavía. Sí, sí, eso puede. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa con las irreversibles? Con las irreversibles uno puede utilizar esta suposición. La reversible tiene mayor eficiencia que la irreversible. Y cuando quiere invertir el argumento, no puede. Porque la máquina irreversible no es reversible. Entonces, no puede funcionar igual que la máquina reversible. En definitiva, todas las máquinas reversibles tienen, entre las mismas temperaturas, la misma eficiencia. Todas las máquinas irreversibles tienen una eficiencia menor. A ver, les voy a dar un dato. Una máquina de vapor, una caldera, una cosa que trabaja con vapor, qué sé yo, vapor de agua, tiene una eficiencia ideal del 35%. O sea, el 35% de lo que toma lo convierte en trabajo mecánico. Y una máquina de vapor, la que finalmente un ingeniero es capaz de construir con toda la ficción que no puede evitar, con todas las pérdidas térmicas que no puede evitar, tiene una eficiencia del 20%. Un motor a explosión tiene una eficiencia real del 22% a gasolina. Y el diésel tiene una eficiencia del 40% mayor. Las máquinas eléctricas tienen unas eficiencias mucho mayores que estas. No tengo ahora el número de cuál es la eficiencia de un motor eléctrico. Pero, ojo, porque los motores eléctricos pueden ser muy eficientes en la conversión de energía. Que viene de ahí, del enchufe. En energía mecánica, pero para convertir energía térmica en energía eléctrica, hay que pasar por una central termoeléctrica que tiene una eficiencia mucho menor. Como ustedes ven, el problema se va haciendo cada vez más general, cada vez más importante. No en vano, tenemos aquí un departamento que se llama de transferencia de energía. transporte y conversión de energía. Es todo un tema central para la ingeniería. Muy bien. Entonces, como todas las máquinas térmicas tienen la misma eficiencia, déjenme terminar con esto, todas tienen la misma eficiencia 1 menos Q2 sobre Q1, todas las máquinas térmicas funcionando entre temperaturas T1 y T2. Esa eficiencia la tendrá mi maquinita de Carnot que funciona entre T1 y T2, porque todas tienen la misma eficiencia. Y la máquina de Carnot tiene una eficiencia que yo demostré que era T2 entre T1. En definitiva, todas las máquinas térmicas reversibles tienen una eficiencia que es igual a la que tendría la máquina de Carnot funcionando entre esas temperaturas. De modo que los calores intercambiados están en la relación de las temperaturas. Y esto es lo que se va a utilizar como escala de temperatura absoluta. Estos calores intercambiados con temperaturas Kelvin no dependen ni de la sustancia que trabaja ni del tipo de motor. Entonces, esta igualdad es la que se va a utilizar para determinar la escala de temperaturas absolutas independientemente de la sustancia termométrica. Muy bien. Entonces, estoy a punto de terminar el segundo principio de la termodinámica. Me queda introducir una función que es la que va a definir o caracterizar el proceso, que es la entropía. Cosa que lo vamos a hacer en la primera sesión del viernes. Y ya el viernes a la tarde voy a empezar a hacer ejercicio de esto y de los temas anteriores.